pero bueno No hay, no hay, no hay. Olé, olé, cuida la la que me queda, que aunque no me toca nada, la sangre del cuerpo lloré. Olé, cuida la la que me queda, que aunque no me toca nada, la sangre del cuerpo lloré. ¡Me da una cara y todos los peos! Es que me da el sol la cara. Está como yo, que le da el sol la cara. ¡Ajátele ahí que te toca una mamá! no 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 ahí no 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 ¡No! 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 ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ay, María! ¡Canta tú! ¡Pero espérate que... ¡Ah, que qué! ¿Qué que tal? ¡Espera! ¡Ay, ay, ay! ¡Alalala! ¡Vamos! ¡Olé, olé! ¡Vente conmigo e iremos! ¡Vente conmigo e iremos! ¡Aquí yo donde lloraste! ¡Olé, olé! ¡Aquí yo donde lloraste! ¡Que entre los dos queremos! ¡La quima que derramaste! ¡Ay, ay, ay! ¡La quima que derramaste! ¡Que entre los dos queremos! ¡La quima que derramaste! ¡Ya! ¡Vas a estar con las ganas! ¡Tira, hombre! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! El día que yo nací, el día que yo nací, el día que yo nací, que el planeta reinaría. El día que yo nací, que el planeta reinaría, por donde quiera que voy, que mala estrella me guía. El día que yo nací, el planeta reinaría. ¡Muy bien! ¡Ay, madre mía, que fue molesto! Digo yo, ¿no? Yo, lo mismo. El día que yo nací, el planeta reinaría. ¿Por qué le digo las cosas? No me digo que morena, no me digo que morena porque le digo ladrón. Ole, ole, porque le digo ladrón, que es el ladrón de Pajecas y el morenicanos. Ole, ole, que es el morenicanos, no me digo que morena porque le digo ladrón. No me digo ladrón de Pajecas y el más. Se me simpeleando. ¡Risas y el más. Miren, meiyor. Yeah, a ver, si no 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 no! ¡Ahora, jo, 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 jo. La, 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 la. para mí por las penas se acaban la vía no tiene aquí la vía no tiene aquí como me conozco la vía no tiene aquí es que no puedo antes ha ido al tanto se ha ido baila cuando muero el que es aquí está tomando tomate ¡Gracias! ¡Gracias!